¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getuar Collectibles en un nuevo vídeo Y en este caso chicos os traigo a la figura de Diplodocus con Questar, Minsei y Aries Perteneciente a la línea de juguetes Dino Riders Antes de empezar me gustaría deciros un par de cosas Primero agradeceros el gran apoyo que deis al canal como también al nuevo contenido del mismo Y también deciros que este vídeo, por así decirlo, abrirá una nueva sección dentro del canal La cual se llama Dino Riders Smithsonian Ya que en esta sección veremos figuras tanto de una gama como de otra Todas realizadas por la empresa Tico Y dicho esto, vamos a empezar con el vídeo La figura que tenemos aquí presente es el Diplodocus Realizado por la empresa Tico en el año 1987 Es una figura, la verdad, bastante antigua Sin embargo, para aquel momento representaba fielmente lo que se consideraba como era el Diplodocus La empresa Tico, que es la que realizó esta figura Era famosa también por realizar los coches radiocontrol Además, para todos los que son de España No sé si en el caso de América Latina se da el mismo caso Era muy famoso ver en las navidades los anuncios de Tico, Acción Total En cuestión al tema de los coches radiocontrol Sin embargo, hay otros juguetes que fueron más desconocidos Como es el caso de Dino Riders Que es lo que tenemos aquí presente Y a la vez, diferentes líneas que se aprovecharon de estos dinosaurios tan magníficos Como es el caso de la línea de juguetes del Museo Edminsonian Y por supuesto también la línea de Cadillacs and Dinosaurs La cual pues también usó estas figuras para su línea de juguetes La figura que tenemos aquí es el Diplodocus Y hay que decir que es una figura bastante grande Mide unos 49 centímetros de longitud Siendo uno de los Dino Riders más grandes Sin duda alguna Por unos 22 centímetros de altura La verdad que hace que la figura se vea realmente excepcional Como podéis ver El nivel de detalle es bastante bueno Desde mi punto de vista Fijaos como se ve todo el texturizado de la piel Teniendo en cuenta por supuesto En la época que se realizó estas figuras Y también podemos ver perfectamente todo el detalle de la cara Y una cosa por la que se hizo famoso los Dino Riders Es por el tema de ese ojo que estáis viendo ahora mismo de cristal Bueno De plástico transparente Que simula el ojo del animal También comentaros otra cosa Y es que esta línea de juguetes Se caracterizó también porque sus figuras estaban motorizadas Y se podían mover En este caso la mía Después de todos los años que tienen Ya que me la regalaron con 9 años para mi primera comunión Ya no se mueve No sé por qué He probado las pilas Pero no se mueve la figura Es una verdadera lástima Pese a que la he cuidado con muchísimo cariño Pero bueno Es lo que tienen estos juguetes antiguos Que hay veces que se estropean con el tiempo Pese a que les cuidamos mucho Si le damos la vuelta Vamos a ver que el otro lado es exactamente igual Y comentaros una cosa Puede que alguna gente tenga esta figura en su casa Pero si me permitís deciros Existen dos variantes Una La de Dino Raiders Y otra La del Museo Smithsonian ¿En qué se diferencian ambas? Pues muy sencillo Si le damos la vuelta a la figura Vamos a ver Que abajo Tenemos el compartimento de las pilas En el caso de la figura del Smithsonian Este compartimento no existe Las figuras del Smithsonian No están motorizadas A diferencia de las de Dino Raiders Que sí lo están También comentaros De que a raíz de esta línea de juguetes Sacaron también una serie La serie de Dino Raiders Por suerte la tengo en DVD Aunque de pequeño no llegué a verla Curiosamente La vi de mayor Conforme pasó el tiempo Está bastante bien Teniendo en cuenta Que era una serie de los 80 De todas maneras Voy a hacer una pequeña sinopsis Trata de dos razas extraterrestres Una Los Valoriams Que son básicamente Humanos Que huyen de su planeta El cual ha sido conquistado Por los Gulloms Una especie alienígena Que por así decirlo Tienen cabezas de diferentes animales Y criaturas Se estrellan en la tierra prehistórica Y allí pues básicamente Usan a los dinosaurios Como monturas de batalla Le ponen armaduras Técnicas de combate Etcétera Bastante llamativo La cosa es que Mientras que los Valoriams Se pueden comunicar Con los dinosaurios A través De unos objetos Los Gulloms No pueden hacer eso Tienen que capturar A los dinosaurios Y someterlos Y a los dinosaurios Le ponen unos cascos Unos cascos De control mental Para poder controlar Al animal En el caso De los Valoriams No pasa eso Entonces pues básicamente Se veían en una guerra Encarnizada Por el control Y supervivencia Etcétera Simplemente Un poco de historia Para que entendáis De qué va Lo que vais a ver A continuación Porque como he dicho Este Diplodocus No es el Diplodocus De Smithsonian Es el Diplodocus De Dino Riders ¿Qué significa? Que aquí Tenemos Parte de la armadura Aquí tenemos Otra parte Y aquí tenemos Dos piezas más Entonces Lo que vamos a hacer Es colocarle La armadura A esta figura Es muy sencillo También una cosa Para aquellas personas Que tienen Diplodocus Normalmente Estas figuras Siempre venían Con unas gomas Para poder sujetar Bien la armadura Al cuerpo Pero lo que le ocurre Es que básicamente Las gomas Se estropean Muy fácilmente Con el tiempo Y al final Pues Terminan Pues rompiéndose Así que en el caso mío No tengo la goma Pero bueno Para el caso que viene Vais a ver Que se queda perfectamente Ya que esta figura Pues Al no tener que moverse Pues no le va a estorbar Entonces ¿Qué hacemos? Primero Vamos a colocarle Los lanzamisiles Tierra-aire En el cuello Sí, como habéis escuchado Lanzamisiles Tierra-aire Que lo voy a enseñar aquí La verdad que Tengo que decir Que es algo muy rocambolesco Ver dinosaurios Con este tipo de cosas Pero bueno Se trata de un juguete De los 80 Así que dentro De lo que cabe Era bastante normal Así que nada Le ponemos esto Al Diplodocus Este de aquí Que es más amplio Va en la zona de abajo Aquí lo tenemos Y a continuación Le vamos a poner Los de la cola Que son también Láseres Para contrarrestar Ataques Desde atrás Y desde el aire Introducimos este Este hay que introducirlo más Si no lo introducís del todo No se quedará Y se caerá Y por último Viene Lo que yo llamo Básicamente La nave espacial Que es esta sección La colocamos aquí arriba Y ya con esto Nuestro Diplodocus Pues estaría listo Básicamente Para ir a la guerra La verdad Que tengo que reconocer Que es algo Pues llamativo Bastante llamativo Porque es que A ver Fijaos Todo lo que lleva Es realmente Impresionante Lo que es la figura En cuestión de acciones De Básicamente En el modo batalla Pues podemos mover Los misiles Bueno Las cañones Para arriba Y para abajo Los misiles También los podemos mover Tened en cuenta Que aquí no solamente Hay dinosaurios Sino también hay Tinosaurios Y otras criaturas Para poder disparar Para arriba Luego aquí Tendríamos La cabina De mando Que ahí dentro Estaría Pues básicamente Kestar Que es el líder De la facción De los buenos Y aquí dentro En ambos Básicamente Balones de rugby Por así decirlo Tendríamos a Minsei Que es Un personaje Mayor Ciego Y luego tendríamos A Aries Uno de los lugartenientes Por cierto Kestar Que es este de aquí Que lo vais a ver ahora A continuación Es el líder Para que veáis Cómo son estas figuras La verdad Que están bastante bien Y tienen un buen Grado de articulación Fijaos por ejemplo Que la figura De Kestar Que es este personaje De aquí Rubio Al estilo He-Man De hecho No sé lo que tiene Pero todos los personajes Se parecen un poco A esa estética Puede mover Sus brazos Para arriba Y para abajo Y por supuesto Sus piernas Exactamente igual Y tienen hasta articulación En la rodilla Bastante bien Este era el punto de mando De hecho Esta figura Pertenece a la Wave 1 De DinoRiders Lo cual significa Que este era Básicamente El Dinosaurio Más grande Dentro de los buenos Dentro de los Valorians Contrarrestando Por ejemplo Al Tiranosaurus Que es el de los malos Que es el de los Rulums Entonces ¿Cuál es la cosa Guapa de esta figura? Bueno La cosa Chula Es que Digamos que es como Si fuera una especie De Barcaza de ataque Porque Toda esta sección Se puede ir abriendo Como estáis viendo Ahora mismo Y desplegar La parte Que se mantenía Oculta Que son Estas baterías De cañones Porque todo eso Son cañones Para poder Atacar Desde el lateral Aquí tendríamos A Aries Que es Uno de los heroicos Valorians Que aquí se pasaron A llamar DinoRiders Directamente Y en el otro lado Que le vamos a dar la vuelta Por supuesto Tendríamos a Minsei Que es El hombre ciego Lo que pasa Que Este hombre ciego Como he comentado Puede ver Gracias a Los poderes Psíquicos Que tiene De hecho Aquí estáis viendo Minsei Ahora mismo Esto se ha caído Tened en cuenta Que es un juguete Bastante antiguo La verdad Esto es anterior A Kenner A todo lo de Parque Jurásico Y así era Como se veía Pues Todo el tema De los dinosaurios En la época De la que yo vengo De cuando era pequeño Pero fijaos Que chulada Queda Esta figura Viéndose así Y por supuesto Tened en cuenta Una cosa Que esto En su momento Se movía Por lo tanto Tenéis que imaginar Todo este dinosaurio En movimiento Imaginaos yo De pequeño Con él Jugando Una auténtica Maravilla También Permitidme Que os comente Otra cosita Esta línea De juguetes Actualmente Lo que es la licencia Pertenece a Mattel Y esto quiero hacer Yo hincapié Porque Habéis visto Lo que Mattel Ha hecho con Jurassic World Es muy posible Y de verdad Lo espero Que esta Línea Vuelva a la vida Gracias a Mattel Y que veamos A los dinosaurios Con una estética Como ha estado Haciendo Mattel Muy buena Un poquito Más actualizados Con este tipo De armaduras Armamentos Que se ven Geniales Geniales La verdad En este caso No puedo decir Oye Getoar Recomienda esta figura Porque la verdad Con todos Con todos los Por así decirlo Accesorios Porque fijaos Que Cuando ya está Todo montado Queda una Auténtica Maravilla Es una Auténtica Pasada De verdad Me encanta Esta línea Y de verdad Lo digo Me encantaría Que Mattel Volviera a sacarlo Ya que Nos hace falta Esa chispita De los 80 Que muchas veces Hoy en día Parece que Brilla por su ausencia Pues bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Este es el Diplodocus Del DinoRiders Con los Heroicos DinoRiders Questar Ares Y Minzei Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós